Es un día triste, yo quiero recordar a Espinieta con mucho cariño. Lo vi muchas veces en Paterna, ahí con camisetas, con pelotas. Ha vivido toda su vida por el amor del club para el Valencia. Y quiero dar mi pésame a su familia. Y es un día triste para todos. Y espero que podamos recordar y homenajear a esta leyenda del Valencia. Y estamos pensando ideas para hacerlo.